En la ocasión 14 del Instituto Político Internacional, ¿Usted cree que sería viable el hecho de que ya no hubiera, como decía, clases presenciales, sino ya a través de la nube crear programas o así como medios para que ya a través de la nube más gente que por ejemplo no tiene recursos, que el gobierno les brinde, por decir, una conexión a internet y ya ellos elijan así plan de estudio, el que quisieran? ¿Sería viable y por qué? Yo creo que elegir plan de estudio desgraciadamente no, porque todo mundo queremos al final un título que nos valide y esa validación tiene una serie de reglas, entonces tú tienes dos maneras, si juegas fútbol pues tienes que respetar el córner y el saque de banda y si le vas a meter un codazo al de al lado que no te ve el árbitro porque te va a sacar tarjeta, entonces al final de cuentas hay reglas en todos los terrenos y tú tienes que ver cómo manejas esas reglas, entonces los planes de estudio son para cumplir con lo que alguien creyó que era un requisito para poder estar preparado y ejercer como tal un profesionista, si se trata de un piloto aviador o de un médico me parece que es muy importante que esté titulado y le den las cartas credenciales que corresponden, si es un escritor o un literato parece que también es muy importante si no, no va a vender sus libros, pero bueno, no es tan grave, entonces el tema de los planes de estudio no creo que pase hasta que haya una manera distinta otra vez, las comunidades cada vez vemos más que internet está afectando la manera en que vivimos, la democracia en todos esos aspectos, la posibilidad física ya existe, yo te ofrezco que te metas a, hay muchas empresas pensando en un amigo me viene a la cabeza compueducación, tú puedes ahí ir, inscribirte a un curso, vas a un aula y tomas tu curso de Excel, de Word, de Cloud, de Big Data, de lo que quieras, o puedes programarlo para tomarlo cuando tú lo quieras, o puede ser presencial, pero remoto, o puede ser una foto, o puede ser una combinación, o puedes grabarlo, entonces lo mismo que está pasando con la televisión, si has visto que ya puedes grabar tu programa y el rato que quieres verlo, pues ves el partido cuando tú lo querías ver, aunque no lo veas en vivo, entonces ya existe toda la posibilidad, las posibilidades de la nube son enormes, acaba de entrar fuertemente Amazon a México, hay muchas empresas como nosotros, como Triara, como Azure de Microsoft, que están poniendo cada vez más posibilidades para que la nube esté al alcance de todos, entonces las tecnologías existen, vuelvo al tema del primer compañero, que son los contenidos, ahí es donde es importante discernir, yo te preguntaría, ¿cuáles son los 3 mil libros que tú quieres leer? si te echas uno a la semana, ¿no? entonces tienes que escoger esos contenidos y armar tus propios planes de estudio, y si quieres tu título, pues ir cumpliendo también con las reglas para que te lo den, ¿no? pero la tecnología ya existe sin duda, échale un ojito, navega un poco, educación a distancia, educación en línea, y vas a ver que te vas a encontrar de todo